hola hola bellezas como se encuentran todas ustedes en este hermoso día espero que todas se encuentren súper súper bien en este día mis amores le tengo diferentes ideas de vestidos que están de moda y tendencia chicas trae diferentes diseños diferentes de diferentes colores para cualquier tipo de cuerpo chicas y para cualquier edad no importa yo trae muchísimas muchísimas variedades para ustedes así que yo espero que este videito a ti te guste y que te puedas quedar hasta el final pero trae un sinnúmero de vestidos con diferentes estampados chicas estampado florales muchísimos muchísimos estampados que están hermosísimos que están en tendencia también chicas así que si tú eres nueva que mi canal suscríbete y también si este videito con todos estos hermosos vestidos te gusta pues por favor no te olvides de darle like al vídeo a y Gracias por ver el video. 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 Gracias.